Vamos a ver si lo tengo a Miguel Ángel Toma. ¿Estás Miguel por ahí? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Un placer, un placer. Bueno, de más está decir que Miguel Ángel es un político, filósofo argentino, justicialista y un amigo, ¿no? A la distancia. No nos estamos viendo, pero siempre un gran afecto por vos, Miguel. Y recíproco, Macu, por supuesto. Muchas gracias. El otro día solemos tomar café y entonces José Luis Julín me decía tienen que hablar con Miguel, tienen que hablar. Le dije, no, bueno, gracias que me lo recordás, pero siempre me encanta hablar con Miguel, así que acá estamos. Excelente, y a tu disposición, Macu, como siempre. Bueno, ¿qué ves con tu mirada experta? ¿Qué mirás cuando mirás todo lo que está ocurriendo? Y después, en particular, vamos a ver algunos episodios, pero digamos, me interesa tu mirada más amplia de lo que está ocurriendo con mi ley y con la Argentina. Mirá, yo creo que estamos frente a un proceso que lo sintetizaría de la siguiente manera. Tenemos una macroeconomía que en principio aparece como ordenándose, es decir, hay indicadores favorables, la disminución del riesgo país, una tendencia, vamos a ver hoy los resultados, el viernes creo, los resultados de la inflación de marzo. Hay una... Perdón, que ya se sabe la de la capital federal, del 13%, ¿no? El 13%. Si yo creo que va a ser un poco menor, por lo menos lo que he conversado con algunos economistas amigos y de nuestro equipo, hay una tendencia a la baja, ojalá se profundice. Claro, claro. Lo que yo estoy viendo como contrapartida de esto es que en la microeconomía, en la economía real, la cotidiana, se está impactando muy fuerte sobre la clase media y sobre los asalariados, ¿no? Hoy hay una noticia en los diarios donde se plantea que en los últimos tres meses el salario real de los trabajadores cayó un 19%. Es una cifra muy alta. Sí, sí, muy alta. Y en el caso de la clase media hay un muy fuerte impacto en, por ejemplo, las prepagas, ¿no? Claro, claro. Que han crecido fuertísimo. Bueno, bueno, perdón, no te quiero cortar este interesante panorama que estás planteando, pero después tocaremos el tema de las obras sociales, lo hacemos más adelante. Con todo gusto. Pero bueno, te sigo con la idea. Vemos eso, el incremento de los combustibles, el incremento del transporte, pero fundamentalmente el impacto que ya están teniendo las tarifas de electricidad y a partir de este mes el impacto de las tarifas de gas. Entonces, esto me parece que si no se lo aborda rápidamente, vamos a entrar en un problema que puede tener derivaciones que nadie desea. Eso por un lado. Por el otro, también, no estamos viendo una decidida voluntad y acción por parte del gobierno de generar un proceso de reactivación de la economía. Porque por ahora el ajuste tiene como contracara la disminución de la actividad, es decir, un proceso recesivo que explica lo que estábamos diciendo antes, la caída del salario y el impacto sobre la clase media. Bueno, estas son las cosas que hay que avanzar, me parece, y desde los que tenemos una actitud dialoguista siendo opositores, me parece, y ahora voy a lo político, que tendría que haber una contrapartida por parte del gobierno de respeto y de intercambio honesto y transparente de opiniones para buscar consensos. Es decir, buscar los mecanismos que permitan que el gobierno tenga los instrumentos para la gobernabilidad, pero que a su vez esos instrumentos no terminen impactando negativamente en estos aspectos que te estoy señalando. Entonces, ahí me parece que la educación en el manejo, el evitar los exabruptos verbales, de una y de otra parte, me parece que contribuiría muchísimo a generar un clima de mayor distensión social y fundamentalmente de respeto a las instituciones, ¿no? Porque así como nadie puede negar al contrario, ratificamos la legitimidad de este gobierno y del presidente que ha sido votado por la gente, no menos cierto también es que a los gobernadores los votó la gente y a los diputados y senadores también los votó la gente. Es decir, acá tiene que haber una discusión y un análisis y la búsqueda de consensos sobre el respeto de la legitimidad de cada uno de los poderes del sistema republicano. Es más, te diría, y termino con esto, el gobierno necesita, para lograr generar expectativas, traer inversiones, generar previsibilidad y seguridad jurídica, que es fundamental para un proceso de reactivación económica, contar con leyes. Es decir, lo que puede aportar el poder legislativo a la gobernabilidad, pero también a la reactivación de la economía, es fundamental. Entonces me parece que ahí es donde se encuentra ese punto de equilibrio en la relación entre los poderes, particularmente un gobierno que en el plano legislativo está muy, muy débil. Y encima, Macu, hoy nos enteramos que ha habido una fractura en el bloque de la libertad avanza. Entonces se está pidiendo a la oposición que acompañe las leyes, que ratifique el DNU, etc. Pero al mismo tiempo su propia estructura cruje y entra en contradicciones. Bueno, estas son las cosas en las que el oficialismo tiene que poner atención porque hacen precisamente a esa gobernabilidad de la que estamos hablando. Absolutamente, un montón de temas. Lo primero que escuché de vos cuando hiciste el planteo fue esa Argentina que para afuera está mejor y para adentro está cada vez más presionada, con más presión. Me decía un amigo el otro día, faltan dos o tres meses para... Bueno, el propio presidente lo dijo también, que se iban a vivir momentos... Y sin embargo, hay una tolerancia, vamos a ver hasta cuándo resiste. Hiciste un planteo de clase media recién muy dramático también del tema social. Pero digamos, ¿hasta cuándo aguantará la Argentina? Y a todo esto, la imagen positiva de mi ley no baja. Diría que incluso sube. Entonces, este país o estos dos países, ¿no? Porque vos si le preguntás a alguien que nos mira de afuera, mi ley tiene una imagen positiva muy alta. Sin embargo, acá adentro la presión y mucha gente que incluso en este panorama económico que se está viviendo lo sigue apoyando, ¿no? ¿Cómo ves esa contradicción y a la vez esa realidad? Bueno, me parece muy interesante el planteo que estás haciendo porque cuando un gobierno solo se sostiene sobre la credibilidad de una persona corre el riesgo de que impactos muy fuertes, como lo que estamos señalando, produzcan una caída también muy fuerte en la imagen y en poco tiempo. Esto es lo que hay que tratar de evitar. Esto es lo que tiene que tratar de evitar el gobierno. Es decir, tiene que ampliar su base de sustentación para no estar sostenido simplemente en la imagen de una persona. Insisto, si vos tomás ejemplos que los recientes de América Latina, independientemente de la posición ideológica de sus gobernantes, te vas a encontrar, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, por un lado, si lo ponemos del otro lado del espectro ideológico, en el caso de Perú o de Ecuador, te vas a encontrar con que la imagen con que llegan esos presidentes es alta al momento de la elección y durante los primeros meses se sostiene. Pero cuando la sociedad no percibe que eso le modifica y le mejora su condición de vida, esa imagen comienza a caer. Claro, se termina la paciencia. Se termina el sí pero, yo apoyo, sí, pero, cuando empieza el pero, ahí hay que empezar a preocuparse. Y lo digo esto no como una crítica negativa, lo digo como una advertencia, porque lo que menos quiere uno como argentino, y en este caso aún como oposición, pero con vocación de diálogo, es que se fracasa en la gestión. Porque hoy la Argentina está en una situación tan endeble en términos económicos y sociales que, bueno, todos aspiramos a que haya éxito en un gobierno, porque independientemente de los posicionamientos políticos de cada uno, todos tenemos familias, tenemos hijos, yo tengo nietos, y bueno, queremos que la Argentina crezca. Por eso, cuando hacemos alguna crítica, lo hacemos en términos positivos, como esto que estamos señalando, ¿no? Claro, exactamente. ¿Ves alguna relación entre este inicio de gobierno de Milley con Macri, te iba a decir, saquemos peronismo y saquemos el kirchnerismo, pero ves alguna situación en donde, por ahí capaz que la experiencia de lo que le pasó a Macri le puede servir a Milley? Sí, sin duda. Yo creo que Macri, el gobierno de Macri, tuvo una dirección correcta, tanto en el plano internacional como en la cuestión interna. Es decir, tuvo una clara orientación y objetivos que me parece que son equivalentes y positivos, pero fracasaron en la ejecución. Y esta es la advertencia que queremos hacerle al actual gobierno, que es cómo llevar adelante objetivos que compartimos. Es decir, el realineamiento geopolítico, por ejemplo. Me parece perfecto y tenemos que apoyarlo. Ahora, vos, por ejemplo, te encontrás con una situación hoy donde el presidente, con toda corrección, ha determinado que jamás, por ejemplo, es una organización terrorista o que nosotros tenemos que alinearnos con Occidente, que coincidimos totalmente. Pero a su vez, cuando llega la ejecución de estas políticas, vos tenés como contracara, por ejemplo, que tener un sistema muy afiatado que neutralice las amenazas que ese realineamiento correcto también trae aparejado. Es decir, vos estás en este momento, en una guerra en Medio Oriente entre Israel y Hamas, con el apoyo de Irán detrás, que es el responsable de los dos grandes atentados en la Argentina. Y si vos no tenés una estructura de inteligencia adecuada, funcionando como corresponde, con profesionalismo, y vos estás generándote un riesgo de tener una retaliación por parte de las partes beligerantes por tu realineamiento. Entonces, aún las cosas correctas tienen que tener siempre, correctas en el plano internacional, tienen que tener internamente una correlación que neutralice los riesgos que todo cambio geopolítico implica. Perdón, Miguel, pero en ese sentido no tomás en cuenta, pregunto, no te estoy contradiciendo, ¿la visita de Richardson, de Laura Richardson a la Argentina? Me parece impecable. Vos pensá que ya el peronismo, en la década del 90, nosotros tuvimos también el mismo realineamiento internacional. Además, yo te recuerdo que hubo datos y logros muy significativos. Por ejemplo, en el plano de la defensa, fuimos socio de extra OTAN, que no es nada, precisamente es lo que hoy está, de alguna manera, planteando este gobierno. Además, tuvimos otros logros. Podemos poner muchos más, ¿no? Como fue el éxito de muchas privatizaciones, el ingreso de capitales externos por la confianza que se generaba, etcétera, etcétera. Pero además, hasta en la vida cotidiana, ¿no? Yo quiero recordarte que teníamos, que no necesitábamos visa, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos. Es decir, lo que se está logrando en estos términos, me parece importante como realineamiento. Ahora tenemos que ver los resultados. Entonces, el hecho de que haya estado acá Laura Richardson, que es un personaje muy importante en la política latinoamericana, evidentemente tiene que venir acompañado de resultados concretos. Yo espero que todo esto implique un apoyo fuerte de Estados Unidos, por ejemplo, para el reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Y te digo por qué, además. Me gusta argumentar esto. Vos pensá que la Argentina no solamente tiene desafíos en el plano de la seguridad, también los tiene en el plano de la defensa. Porque recientemente se ha firmado un acuerdo de cooperación tecnológica y militar por parte de Irán con Bolivia. Irán es un estado terrorista, cuestión que va a ser ratificada hoy por la Cámara Federal, en su fallo que ya fue anticipado esta mañana, donde declara a Irán como estado terrorista. Es decir, tenemos un estado terrorista que le va a proveer material y equipamiento y tecnología militar y nuclear a un estado narco como es Bolivia. Claro, vecino aparte. Si esto no significa una amenaza también en términos de la defensa, bueno, entonces ahí es donde aparece como muy importante lograr esa asistencia también por parte de Estados Unidos para neutralizar este tipo de amenazas. Claro, incluso ahí también una primera o segunda intención, te diría que primera, está el hecho de separar un poco el tema de China, que está más vinculado al kirchnerismo. No, correcto, correcto. El tema de China es un tema para mí muy delicado. China constituye hoy una alternativa, es una potencia desafiante a Occidente, por ahora en el plano militar, perdón, en el plano económico y comercial, pero vos sabés cómo son las guerras frías, ¿no? Porque esta es la guerra fría del siglo XXI, como muy bien lo ha definido recientemente Carlos Rucao en un programa que lo he visto. Entonces nosotros tenemos que diferenciar muy bien lo que es la conveniencia argentina en términos del intercambio comercial con todos los países del mundo, incluido China, pero que esto no puede afectarnos en términos de terminar siendo aliados de los que hoy son precisamente los que desafían a Occidente, porque nosotros no somos Occidente. Claro. Absolutamente. Ahí hay una frase también muy interesante del presidente Milley que dice, nosotros, o sea, Argentina se alió a Estados Unidos, no importa quién sea el ganador, cuando todos los pronósticos anticipan que sería Trump, pero él ha dicho que su alianza es con republicanos o demócratas de la misma forma. Sí, lo que pasa es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. En política internacional vos sabés que los gestos realmente impactan, ¿no? ¿Te vas a referir a aquel abrazo con Trump, no? ¿Detrás del escenario? No, no, no precisamente, bueno, más allá de un hecho concreto, a ver, la prudencia indica que cuando una potencia como Estados Unidos está en un pleno proceso de una elección interna, lo que conviene es hablar del alineamiento con el país. Claro, claro. No precisamente con alguna de sus expresiones. Ahora, todos pensamos, yo también lo pienso, que probablemente, y muy probablemente, Trump sea el futuro presidente de los Estados Unidos. Bueno, bienvenido, excelente, pero me parece que hasta diciembre vos vas a tener un gobierno... Es Biden, claro, claro. En el caso que se cumpla este escenario, que es quien define la política exterior y fundamentalmente quien impacta en las decisiones económicas de los organismos multilaterales. Me refiero concretamente al Fondo Monetario. Entonces, me parece que la prudencia y el equilibrio tienen que ser elementos primordiales en el modo en que nosotros planteamos nuestro rol en el plano internacional, mucho más en momentos en que la economía argentina está necesitando el ingreso de divisas para resolver, digamos, la problemática financiera con la que nos encontramos, ¿no? Claro. Ahí hay una pena que... Esto es personal, obviamente, y es un tema menor, pero yo digo, si gana Trump, se va Mark Stanley, el embajador en la Argentina, que me parece que cumple un trabajo excelente. ¿Cómo ves al embajador americano en Buenos Aires? Bueno, yo creo que ha hecho una buena tarea vinculada... Bueno, estamos viendo los resultados, ¿no? Vinculada al reequipamiento militar con la compra-adquisición de los cazabombarderos F-16. Que uno de ellos va a estar en viaje o va a subir el presidente Millet, ¿no? Sí, sí, me parece bien que pruebe la máquina, pero bueno. Bueno, se hizo estudio, se hizo estudio, todo, hay que hacerse estudio para subir en sus aviones. Te lo digo, además, porque yo he sido... Ahora ya no vuelo más, pero he tenido muchísimas horas de vuelo, he volado Pucará, he volado Pampa, también Mirage, y la verdad es que cuando vos estás en un avión de combate con todo el equipo, el equipo anti-G, etcétera, realmente tenés que estar en buenas condiciones físicas. No, pero debe ser tremendo. Bueno, qué experiencia es. Porque la exigencia es muy grande. Sí, esto era cuando yo era presidente de la Comisión de Defensa, que recorríamos, obviamente, las diversas instalaciones militares, y en el caso de la Fuerza Aérea, bueno, también teníamos este tipo de actividad, ¿no? Claro, claro. Miguel, te llevo al plano interno, al justicialista que sos. Ahí el gobierno está trabajando, vía francos, con gobernadores, etcétera, y me da toda la sensación que trabaja ahí, después voy a hablar con Claudio Jacqueline, que escribió al respecto, que trabaja en el sentido de, bueno, de llevar agua para su molino, ¿no? Y en este sentido, los gobernadores que están, por lo menos que estaban cerca de Cristina, pueden que no lo estén tanto. ¿Cómo ves esa situación, vos? Yo creo que hay un proceso fuerte de deterioro del kirchnerismo, y que hay una especie de actitud incipiente, por ahora, de muchos peronistas, que queremos claramente y definitivamente sacudirnos de esta suerte de ocupas que han durante mucho tiempo colonizado al peronismo, ¿no? Claro, bueno, especialmente el peronismo centro-derecha. Al peronismo que expresamos en la renovación peronista y en lo que fue la década del 90 con la presidencia de Carlos Meni. Es decir, eso que fue negado y que fue hasta directamente anatemizado por parte del kirchnerismo, me parece que si hubiéramos seguido en la línea de los años 90, tanto en lo internacional como en lo económico, la Argentina hubiera sido otra cosa hoy, ¿no? No tendríamos que estar lamentando lo que justamente hablábamos al principio de la charla, Macu. Es decir, un deterioro económico y social que solamente es comprensible sobre la base de ese falso progresismo y ese populismo absurdo que caracterizó al kirchnerismo, ¿no? Claro, correcto. ¿Y qué similitudes ves entre Menem y Milley? Bueno, no. A ver, Menem era un político de raza y con un carisma realmente muy grande y tenía la ventaja institucional, más allá de los valores y las características de Carlos Menem. Era un hombre muy respetuoso de las instituciones, incluso respetuoso de la libertad de expresión. Realmente tenía toda una serie de elementos vinculados a lo que es la experiencia de un hombre político y además con muchas características personales de manejo. Y en lo institucional tenía una estructura de cuadros políticos que eran de primerísimo nivel ocupando el gobierno, podemos dar nombres, no viene al caso, pero realmente dirigentes y cuadros... ¿Cubriéndoles la espalda o por ahí argumentando cosas de su acción nar político? ¿Perdón? No, digo, cubriéndoles la espalda al propio presidente o argumentando políticamente por ahí acciones del gobierno de estas personas, ¿no? Ejecutándolas como parte de un gabinete. La verdad que era excelente y además tenía un núcleo de cuadros muy importantes en el plano legislativo, tanto en cantidad como en calidad. Nosotros durante la década del 90 prácticamente al principio teníamos una... éramos la primera minoría y en sucesivas elecciones pudimos ir armando un esquema de mayorías parlamentarias. consecuentemente había una solidez institucional que hoy no tiene este gobierno y había un presidente con características personales, con carisma y con una experiencia realmente envidiable, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que ayudar a este gobierno. Yo entiendo que Macu también... Digo, al presidente también hay que comprenderlo, ¿no? él llega al poder diciendo el Estado es una asociación mafiosa, es un Estado criminal, hay que desmontarlo, la casta. Y de golpe él pasa a ser por decisión de la sociedad el jefe de Estado. Es decir, el jefe de una asociación mafiosa y criminal. Digo, hasta que haga ese clic de entender que cuando la sociedad te da una responsabilidad vos tenés que cuidar la institución que te permite generar las transformaciones que la sociedad te pide, bueno, hay que comprenderlo también, ¿no? Por un lado. Y por el otro el presidente me parece que hay que cuidarlo. No lo puede someter a situaciones tan difíciles y tan complejas como lo someten a veces, ¿no? Por ejemplo, todo este conflicto que se desarrolló cuando hubo el aumento a los diputados y senadores, que no lo habían cuidado al presidente que una semana antes se había aumentado los sueldos a través de un decreto tanto de él como de los ministros. Es decir, al presidente hay que cuidarlo para hacer un decreto lo hace la legal y técnica, la secretaría legal y técnica, lo revisa el jefe de gabinete y recién después lo firma el presidente. Ahora, no se daban cuenta que le estaban haciendo un aumento que después se iban a criticar en otro poder del Estado. Eso deteriora la imagen de un presidente y hay que cuidarlo. A esto me refiero cuando vos no tenés un equipo que tenga la entidad suficiente como para gestionar bien, pero también para cuidar la imagen presidencial. coincido. Después eyectaron a uno o dos personas responsables, pero el daño estaba hecho, ¿no? Es tarde y además eyectaron a los perejiles, como suele decirse. Claro, es verdad, es verdad. Te hago la última pregunta, la calle, ahora Patricia Bullrich, las fuerzas policiales, etcétera, liberando las calles, ¿cómo estás viendo todo el trabajo de la ministra? Muy bien, muy bien, hay que restablecer el orden en una sociedad, sin orden es muy difícil avanzar, Macu. Y me parece que además lo están haciendo con profesionalismo, esto en cuanto al control del espacio público. Ahora, vos tenés otros desafíos de seguridad, mucho más grave, el caso del narcotráfico. Claro, bueno, Rosario, ¿no? Rosario, por ejemplo, bueno, ahí ya hay que empezar a pensarlo desde otro lugar, porque no te basta con saturar un territorio con personal militar, vos podés poner en cada esquina un policía o un gendarme y no vas a, por eso, a neutralizar y a combatir y a desterrar el narcotráfico. Si vos no tenés inteligencia que opere sobre la red, sobre sus organizaciones y sobre el lavado de dinero, finalmente el delito cuando vos saturás un territorio migra, o sea, vas a poder bajar los... Sí, sí, es como la delincuencia, viste, que por ahí, no sé, asaltan a blindados o cambia y hacen, no sé, estafas o van migrando. Exactamente, entonces, bueno, digo, ahí hay que hacer otro análisis mucho más complejo, ¿no? Claro. Bueno, y la última tiene que ver con vos, porque se habló en algún momento de alguna participación tuya en el gobierno al principio del inicio. hubo muchos comentarios periodísticos en ese sentido, yo creo que venía de la mano de la tarea que habíamos hecho en todo lo que fue la preparación de Juntos por el Cambio, que nosotros participamos de esta alianza y yo tenía cargo en los temas de defensa, seguridad, inteligencia, me parece que eso fue lo que generó una cierta expectativa que, bueno, finalmente... Claro. Bueno, pero digamos, si en algún momento te llaman, ¿tomarías un lugar o sea, estarías en condiciones de aceptarlo? Mira, yo lo que he sostenido permanentemente es que todo lo que uno pueda aportar y más allá de los posicionamientos personales, yo ya he tenido toda una experiencia muy grande, es decir, puedo aportar toda esa experiencia, puedo aportar lo que se ha elaborado en esta área, pero eso bajo ningún punto de vista implica ninguna voluntad de ocupar personalmente ningún espacio. Claro, claro. Clarísimo, Miguel. Bueno, te agradezco la atención y, perdón, ¿algo más? No, no, al contrario, te agradezco yo a vos el tiempo y la posibilidad de poder desarrollar las ideas, ¿no? No siempre es posible por la tiranía del espacio radial y televisivo. Nosotros le jugamos así, ¿viste? Cuando los partidos se juegan, ¿cómo le jugamos a este equipo? Y, ¿viste? El técnico dice, bueno, vamos a jugar con tres defensas y entonces atacamos más. Uno cuando pierde por ahí un medio que es una bomba, entonces va atacando por otros lados y a la gente le encanta conversar y esta radio justamente y mi programa precisamente permite en eso, ¿no? Pensar y conversar. Y te felicito por eso. Qué bueno, qué bueno. Miguel, pronto hablaremos nuevamente. Te mando un abrazo enorme y ojalá que nos encontremos a tomar un café con nuestro amigo y conversar de todo un poco. Cuando quieras y desde ya muchísimas gracias. Mac, un abrazo. Un abrazo, Miguel, gracias. El señor filósofo y político Miguel Ángel Toma. Gracias.